Maestras y maestros aquí presentes, docentes que nos siguen en las redes sociales y que hoy están en el Consejo Técnico Escolar a nivel nacional, les dedico la presente conferencia por el esfuerzo y dedicación que han tenido con el programa analítico, a pesar de las dudas y confusiones que se han presentado y que se presentan. Bien, les invito a continuar adelante en este proceso, de tal manera que esto ayude a los estudiantes a tener una formación más pertinente considerando la comunidad. Estoy aquí, en la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, conciencia social y un referente pedagógico de lo que es una educación comunitaria, comunitaria, un referente para construir una pedagogía auténticamente latinoamericana que trascienda los modelos pedagógicos tradicionales que hemos importado de forma descontextualizada y con poco análisis crítico, ya es el momento de recuperar nuestra pedagogía y de construir nuestro camino. En esta ocasión, voy a compartirles una propuesta para elaborar el programa analítico, en el marco de los diversos documentos y orientaciones que tiene la Secretaría de Educación Pública. Aclaro que es una propuesta. En algunas ocasiones a mí se me ha pasado por alto decir que es una propuesta, porque he empezado con mucho ánimo, por ejemplo, en una ocasión di una videoconferencia en Morelos y se me pasó esto, y agradezco al maestro Jaime de Soy Docente que me ayudó a identificar esto y a corregir el error. Es una propuesta, porque no hay como tal una metodología oficial para hacer el programa analítico, pero que hemos venido encontrando en las visitas a diferentes escuelas en la República Mexicana, que ha aumentado mucho la carga administrativa. Y entonces yo les voy a mostrar algunos elementos que posiblemente pueden ayudarles a eliminar la carga administrativa. Les invito a que reflexionen sobre estos elementos. Todavía podemos hacer correcciones en el programa analítico, inclusive volver a empezar el programa analítico si es necesario. Porque no hay que ir a las carreras en este proceso. Necesitamos que este programa sea hecho con conciencia, con pertinencia, con trabajo colaborativo. Sin ir a las carreras para terminarlo como dé lugar, podemos tener un avance. Y en el ciclo escolar ir avanzando también, porque no hay ningún documento oficial de la Secretaría de Educación Pública que nos obliga a que tenemos que tener el programa analítico listo antes de iniciar el ciclo escolar. Entonces, perfectamente, podemos tener un avance, por ejemplo, para el primer trimestre y ya en el ciclo escolar ir avanzando. Y que no se presente la duda que yo estoy aquí diciendo que no se necesita un programa analítico para todo el ciclo escolar. Sí, es necesario un programa analítico para todo el ciclo escolar. Pero se puede ir haciendo a medida que avancemos. Eso sí, Si es una decisión en colegiado. Si la escuela logra el programa analítico al inicio del ciclo escolar, excelente. Recordemos también que dentro de unas semanas se viene la planeación didáctica. Y entonces tenemos que tener un avance en el programa analítico para poder abordar la planeación didáctica. Como les dije anteriormente, que está inundando la educación en Latinoamérica y también en México. Y entonces que esta sesión sirva como una forma de buscar más sencillez. Entonces, quizás yo no les voy a decir aquí todas las estrategias que podemos implementar. Me quedaré corto. Si los que nos siguen en las redes sociales no se preocupen, yo voy a ir haciendo una síntesis. Lo más importante es comprender los elementos fundamentales. Ya después podremos entrar en detalle. Muy bien. ¿Por qué decimos que hay que buscar opciones más sencillas? Aquí tenemos una propuesta. Aquí estamos viendo el campo formativo del lenguaje. Entonces, aquí en el lenguaje, luego hay una situación, un problema del contexto. Que son los problemas con los servicios públicos que tienen muchas familias en una determinada comunidad. Luego se seleccionaron tres ejes articuladores de institución, pensamiento crítico y apropiación de escritura a través de la lenguaje de escritura. Luego se seleccionó un contenido del grado cuarto de primaria. Y junto a ese contenido, un PDA. El contenido es sobre la participación en la gestión de asuntos personales. Y el PDA dice, identifica formularios que se emplean en la gestión de determinados trámites personales. En el campo de lenguajes. Y luego, ¿qué ocurre? Se hace una planeación para ese contenido y PDA. Una planeación en términos de temporalidad, porque se plantean las sesiones. En nueve sesiones, se plantea una fecha. Ya se está diciendo que se va a trabajar de nueve al 29 de septiembre, en el próximo ciclo escolar. Luego se están planteando orientaciones didácticas. Y generalmente esas orientaciones didácticas son como actividades. Por ejemplo, dice, análisis de casos en torno al empleo de un formulario para realizar una solicitud de un servicio en el hogar. Historia de empleo de un formulario en una familia. Completar algunos datos faltantes en un formulario, etc. Y luego también se plantea cómo debe ser la evaluación. La evaluación formativa. Dice que debe ser con retroalimentación, con trabajo entre pares. También se plantea una lista de cotejo. Este tipo de planeación es bastante común. No sé si hay en alguna de sus escuelas a la tiempo. Hacer la planeación por campo formativo y luego por contenido. No es incorrecto. Pero ¿qué sucede? Que esto aumenta mucho la carga administrativa. ¿Por qué aumenta mucho la carga administrativa? Porque hay que hacer esto por cada uno de los PDA. Y por campo formativo. Entonces, cuando pasemos a la planeación didáctica, significa que vamos a tener que hacer un proyecto de esa manera. O volver a replantear el programa para unir PDA. Y contenidos. Y eso va a aumentar también la carga administrativa. ¿Por qué? Porque necesitaremos dedicarle más tiempo a esto. Entonces, fíjense que esto es solamente como PDA para el grado cuarto. Y a continuación, pues tenemos otro campo formativo. Que es saberes y pensamiento científico. Y nuevamente, en saber si el pensamiento científico también se toma un PDA para este grado. Ya con otro problema, que es la alimentación inadecuada. Cuando perfectamente podríamos buscar un mismo problema que uniese los diferentes PDA. Y nuevamente, para este PDA también se hace una planeación. Entonces, vuelvo y digo, esto no es incorrecto. También tenemos que entender que no hemos tenido orientaciones puntuales sobre cómo hacer esto. Porque nos hemos encontrado con una gran cantidad de propuestas del ITAMFED. Pero mi misión, en estos momentos, es ayudar a disminuir la carga administrativa. Porque ese debe ser un reto en la pedagogía latinoamericana. No llenarnos de papeleo en la pedagogía. No existe entonces una metodología oficial. Pero hay que buscar, dentro de todas las posibles metodologías, algo que nos haga más sencillo el proceso educativo. Conocemos entonces. La Secretaría de Educación Pública plantea con muchísima claridad tres planos para hacer el programa analítico. En el libro para el maestro, en el apartado, bueno, en el maravilloso apartado, el diseño creativo. Es uno de los apartados más claros para abordar el programa analítico. Como también los distintos referentes que están en el plan de estudio de 2022 y que se publicaron en el diario oficial de la federación. El programa analítico comprende los primeros tres planos. El diagnóstico socioeducativo, la contextualización y el codiseño. Como muy bien sabemos todos. Y el cuarto plano es la planeación didáctica, que va a comenzar próximamente. Y sobre la cual se va a tener un taller intensivo en el mes de junio. Yo voy a mostrarles cómo ir del plano uno al plano cuatro, de forma sintética. Comencemos con el plano uno. Análisis socioeducativo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este plano? Entender que el diagnóstico socioeducativo no es focalizarnos solamente en los procesos académicos de los alumnos. Como lo hemos hecho por siglos. Que esa solamente es una dimensión. Y que hay que considerar otras dimensiones. Como lo son la población y el entorno, el ambiente familiar, la formación integral, la escuela y los ambientes de aprendizaje. Entre otras dimensiones que consideremos relevantes en nuestra escuela. Porque estas serían las dimensiones mínimas. Las básicas. Y sugerimos hacer el diagnóstico comenzando por la población. Cuál es su identidad, su historia, su cultura, sus fortalezas, sus problemas. Su parte económica, su movilidad, la salud, la convivencia, la inclusión, la equidad. ¿Cómo es el ambiente, la fauna y la flora? Y con eso entonces ya vamos a tener un panorama general para luego ir al entorno familiar y después pasar a los estudiantes. Y entonces cuando estemos identificando las fortalezas y problemas de los estudiantes. Ya vamos a tener más información para entenderlos. ¿Quiénes son nuestros alumnos? ¿Cómo es que se originan los problemas que tienen en lectura, en escritura, en cálculo, en los diversos campos formativos? También en la convivencia, en sus procesos socioemocionales. Y así sucesivamente. ¿Cómo hacer el diagnóstico socioeducativo para reducir la carga administrativa? Retomando lo que ya tengamos en el diagnóstico. No empezar desde cero. En este momento todas las escuelas tienen un diagnóstico. Entonces hay que retomar eso. Y luego preguntarnos. ¿Qué información nos falta? En las diversas dimensiones. Y acordar trabajar de manera colaborativa para completar el diagnóstico. Distribuyendo las tareas. De tal manera que el diagnóstico no sea una actividad que haga cada docente. Porque eso aumenta mucho el trabajo. Involucrando también a los estudiantes, a padres de familia, a practicantes. Practicantes de pedagogía, de psicología, de trabajo social. Buscar si en la comunidad hay algún profesional de trabajo social o de psicología que nos pueda ayudar. Involucrar a USAER si se tiene el servicio de USAER. Buscar el apoyo también de determinadas organizaciones para que nos ayuden en esto. Igualmente buscar información en fuentes confiables como el INEGI. También en la prensa, la radio, la televisión, si aplica esto. En general, son seis recomendaciones concretas para facilitar el diagnóstico socioeducativo. Trabajar de manera colaborativa, involucrando a todos los actores. Considerar las diferentes dimensiones que hemos visto y no centrarse solamente en lo académico. Emplear instrumentos para recoger información. No creer que porque llevemos cinco, diez o treinta años en la escuela ya sabemos todo. En todas las profesiones se necesita aplicar instrumentos. En la medicina, en la psicología, en el trabajo social. Pues igualmente en la pedagogía. Busquemos encuestas, listas de contejo, entrevistas. Adaptemos los instrumentos a las características de nuestra comunidad. Busquemos planear el diagnóstico desde antes del ciclo escolar. Sabemos los maestros que al inicio de todo ciclo escolar hay que hacer un diagnóstico del grupo. Pues comencemos a planear ese diagnóstico del grupo desde ya. En los mismos espacios del consejo técnico escolar. Para que en el siguiente ciclo esta actividad no se demore tanto. De tal manera que tenga impacto en el aprendizaje de los alumnos. Igualmente, el diagnóstico no lo tenemos que tener perfecto al inicio del ciclo escolar. Se puede ir completando y actualizando a medida que avancemos en el mismo ciclo. Tenemos que dejar de lado esa idea de que el diagnóstico tiene que estar al cien por ciento en septiembre o en octubre o en noviembre. Y por último, es muy importante que en el diagnóstico sinteticemos la información. Porque muchas veces recogemos muchos datos y luego no sabemos qué hacer con ellos. ¿Cómo los utilizamos en la planeación didáctica? Entonces es muy importante hacer una síntesis. ¿Cuáles son las fortalezas y los problemas? Y priorizar estos problemas con una infografía o con una pequeña descripción o con una tabla. Entonces miren un pequeño ejemplo que yo he venido compartiendo ya desde el año pasado a lo largo del país. Este es un ejemplo para una primaria general que tiene ocho docentes y ciento cuarenta estudiantes. Y entonces aquí se siguió una metodología que yo he sugerido en internet. Y consiste en planear cada una de las dimensiones. Población y ambiente, entorno familiar. Luego en cada dimensión hay unos aspectos básicos que se analizan. Después determinamos qué instrumento o qué instrumentos son los que se van a aplicar. Luego en responsables, determinamos quiénes van a participar en el estudio de esa dimensión. Por ejemplo, aquí van a participar el director, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Dicen que no es solamente un diagnóstico que hagan los docentes. Tenemos que apoyarnos en todos los actores y así se va a ir reduciendo la carga administrativa. Y al final, entonces se hizo este diagnóstico a partir de la planeación. Y miren ustedes que hay una síntesis de fortalezas y una priorización de problemas. Y esta priorización de problemas que están observando es lo que nos va a orientar mejor en el programa analítico. Porque entonces ya sabemos cuáles son los problemas a los cuales les vamos a dar más énfasis al inicio. Y recordemos que el programa analítico se basa en la contextualización. Y para poder hacer contextualización necesitamos los problemas abordados desde la escuela. Desde lo que los estudiantes pueden resolver. No me voy a detener mucho en este ejemplo. Simplemente comentar que en esta escuela, en la dimensión población y ambiente, se encontró una fortaleza y es que hay ya un grupo de líderes sociales que están apoyando a la comunidad a resolver diferentes necesidades. Eso es muy positivo. Y se han priorizado nueve problemas a partir de los instrumentos aplicados. Que es el taller focal, junto con información del INEGI y se retomaron noticias de la comunidad. Entonces, primer problema, conflictos entre vecinos por los límites de terrenos. Segundo problema, violencia intrafamiliar. El quinto problema, poco empleo formal. Noveno problema, antoíndice de desempleo. Ahí tenemos problemas. Entonces, usted dirá, profesor Tom, es que algunos problemas no los pueden resolver los alumnos. Entonces, cierto profesor Tom, que eso no lo colocamos en el programa analítico. Eso no va en el diagnóstico. Eso sí va en el diagnóstico. Aunque los estudiantes no puedan resolver algunos de estos problemas, eso va en el diagnóstico. Porque el diagnóstico no lo podemos estar haciendo. A ver, esto sí, esto no. O sea, los estudiantes no van a resolver el problema del desempleo. Estamos de acuerdo. Pero si estamos haciendo un diagnóstico en la comunidad y ese es un problema relevante, lo colocamos. Luego, en la contextualización, vamos a plantear el problema desde la escuela, desde los estudiantes. A ver, frente al desempleo, que sí pueden aportar los alumnos. ¿Qué pueden hacer? No, no lo pueden resolver. Bueno, pero entonces lo podrán estudiar, analizar, explicar, porque ese está generando el desempleo. No siempre hay que resolver el problema, que es una mala idea que se ha transmitido. Esa es una idea equivocada. Esa es una idea que todo lo que va en el programa analítico se tiene que resolver. No. A veces los problemas no hay que resolverlos. A veces los problemas hay que entenderlos. Hay que explicarlos. Y eso también es relevante. Porque hay muchos PDA que se pueden lograr es a partir del análisis y la explicación, sin que lo resuelvan. Vamos a otra dimensión. Aquí está el entorno familiar. Miren que también en el diagnóstico de esta dimensión participaron varios actores. El director, los docentes, los estudiantes. Pero se logró el apoyo de un practicante de psicología por la gestión del director de esta escuela. En esta comunidad también hay un trabajador social y se logró que el trabajador social apoyara en el diagnóstico. Por ejemplo, revisando la encuesta, dando orientaciones sobre cómo aplicar la encuesta. Que ellos son expertos en eso. Igualmente participaron tres padres de familia. Que tienen cierto conocimiento de esto. Fortalezas. En general hay apoyo de las madres a los hijos. En temas del estudio. Pero miren los problemas que se priorizaron después del análisis. Uno. Predominio del estilo de crianza basado en gritos, amenazas y castigos físicos en las familias. Dos. El 33% de las familias tienen conflictos o violencia intrafamiliar. Sexto. En el 63% de las familias falta equidad de género. Séptimo. En el 60% de las familias falta una alimentación equilibrada. Ustedes notan que algunos problemas están de manera cualitativa y otros de forma cuantitativa. Lo ideal en un diagnóstico es tener información de ambos tipos. Esa información cuantitativa de porcentajes surge es porque se han aplicado encuestas a través de Google Forms, con el apoyo de los mismos alumnos. Y ahí precisamente en instrumentos vemos que se aplicó una encuesta. Una encuesta con preguntas abiertas y con preguntas cerradas. Entonces, la información cuantitativa deriva de las preguntas cerradas. Pero ustedes, en la escuela, pueden optar simplemente por hacer todo de manera cualitativa o cuantitativa o de las dos formas. Muy bien. Vamos avanzando. Aquí tenemos la formación integral. Vemos que, en general, los estudiantes tienen dificultades para manejar las normas, que falta concentración. Que en el 17% de los alumnos hay alguna situación de acoso escolar. El 78% de los alumnos casi no consumen hortalizas ni vegetales. Eso es un problema muy relevante. Aquí tenemos la dimensión de aprendizaje y habilidades para la vida, que es la que tradicionalmente hemos abordado en el diagnóstico. Y, entonces, aquí se tuvieron en cuenta las calificaciones, pero se aplicaron pruebas de habilidades, de lectura, de redacción y de cálculo. Y, por ejemplo, para el grado cuarto de primaria se encontró que el 56% no tiene el nivel esperado en redacción. El 47% no tiene el nivel esperado en lectura. Y el 51% no tiene el nivel esperado en cálculo. Eso fue porque se aplicaron pruebas cuantitativas. Es muy importante saber cuál es el porcentaje de alumnos en cada grado que tiene dificultades para poderles apoyar y poderles hacer seguimiento. Pero, igualmente, es necesario el análisis cualitativo para entender cómo es que se dan estas dificultades y a qué se deben. Muy bien. Y, así seguimos con la otra dimensión que son la escuela y los ambientes de aprendizaje. Y, al final, tenemos un instrumento que he propuesto para evaluar cada uno de los planos del programa analítico, que es la escalera del programa analítico. Si de pronto todavía no la conocen porque se ha socializado en las redes sociales, les invito a que ya mismo la busquen, si tienen la oportunidad, los que están aquí presentes y los que nos siguen en las redes sociales y que la descarguen. Aquí tenemos la escalera para valorar el diagnóstico socioeducativo. ¿Qué significa que sea en forma de escalera? En el primer escalera y comenzamos a revisar. Tenemos lo que dice el primer escalera, pasamos al segundo y revisamos. Entonces, el segundo escalón dice, tenemos un nivel básico. ¿Qué significa un nivel básico? Que se abordan las diferentes dimensiones de la comunidad y se identifican los problemas. Entonces, vamos al diagnóstico, a lo que tenemos. Y ahí, en ese diagnóstico, si estamos en el paso, en el escalón dos, vamos a encontrar el estudio de la comunidad, del ambiente, de la fauna, el estudio de cómo es el entorno de las familias. Vamos a encontrar también cómo se encuentran los alumnos en sus habilidades socioemocionales. Vamos a identificar cómo se encuentran en los procesos académicos, lectura, escritura, cálculo, que son habilidades que todos tenemos que tener para la vida. Y que ahí aparecen los problemas. Se observan los problemas. Ay, pues a todos nos faltan los problemas. Entonces, si nos faltan todavía los problemas, porque no están todavía claros, entonces nos vamos al paso uno, al escalón uno. Y identificamos los problemas. Y nos volvemos, y ya cuando identificamos los problemas, volvemos al escalón dos. Y entonces, como ya tenemos lo del escalón dos, pasamos al escalón tres. Que es, tenemos un nivel satisfactorio. Revisamos lo que dice el escalón tres. Buscamos cumplir con lo que está ahí en ese escalón tres, y pasamos al escalón cuatro. Miren, eso es, esto es una evaluación formativa mediante la escalera. Que también podemos implementar con nuestros estudiantes. Entonces, esta escalera la podríamos colocar en el aula. En el pizarrón, o en un papel, o con una diapositiva. O con un dibujo. O incluso en el suelo. Dibujar en el suelo, en el piso. Y entonces ir haciendo ejercicios, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en el escalón uno, o estamos en el escalón dos. ¿Qué nos falta para subir al escalón tres? Entonces hagamos lo que nos falta, y luego vamos al escalón tres. Revisamos, nos faltaba una cosita del escalón tres. Pasamos al escalón cuatro. Ya estamos en la perfección. No, nunca vamos a lograr la perfección. Aunque estemos en el escalón cuatro, pero es un buen avance. Y entonces, a medida que vamos haciendo este ejercicio con la escalera. Identificamos en qué nivel estamos. Y acordamos en colectivo. Con todos los docentes. ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Y entonces establecemos acuerdos. Y los anotamos. Y les vamos haciendo seguimiento a esos acuerdos. Para que esto no se quede en letra muerta. Y entonces ahí también podemos definir roles. Una persona que coordine el proceso. Otra persona que le haga seguimiento a los acuerdos. Otra persona que vaya haciendo la sistematización del diagnóstico. Otra persona que gestione los aspectos de logística. Para trabajar de la manera más adecuada y satisfactoria posible. Otra persona que esté pendiente de quién se va a recuperar. Quién se va apartando. Quién se va sintiendo de pronto mal con esto. Y va pensando que esto es una descarga administrativa. Ya no te va todo esto. Y entonces esa persona va apoyando a ese compañero, a esa compañera. Para que no se deje ahí. Para que esté aquí. Para que vuelva a recuperar la motivación. Para que supere sus dificultades. Por lo menos escuchando. Muy bien. Plano 2. Contextualización. Ya voy a cosas más prácticas. Los que nos están siguiendo en las redes sociales. En los conciertos técnicos escolares. Yo creo que aquí esto les va a ayudar mucho. Contextualización. Muy bien. La contextualización hay que dividirla en dos. Como lo ha hecho la Secretaría de Educación Pública. Para educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria. Lo mejor es articular los PDA en los diferentes campos formativos. Por cada problema o situación o problema encontrada en el diagnóstico. Miren este ejemplo. Una tabla. En la cual está todo el programa analítico. Cumpliendo con todas las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública. Que se han dado a los consejos técnicos escolares durante el presente ciclo escolar. Entonces, de manera breve. ¿Cómo es que esto nos va a ayudar a disminuir la carga administrativa? Pues les voy a explicar. Primero, tomamos el problema del diagnóstico y nos preguntamos. ¿Cómo podemos redactar este problema de tal manera que se pueda abordar con pertinencia desde la escuela? Desde los estudiantes. Y entonces, lo redactamos y lo colocamos en la primera columna. Que dice, problemas de la comunidad. Y luego nos hacemos la siguiente pregunta. Frente a este problema que tenemos. Que redactamos desde la escuela. ¿Cuáles son los PDA de los diferentes campos formativos que contribuyen a identificarlo, a analizarlo, a explicarlo y o a resolverlo? Y los colocamos aquí. Y entonces, ustedes aquí lo que ven son un conjunto de PDA que contribuyen a identificar, a analizar y o resolver el problema. Fíjense que aquí no es el programa analítico por cada PDA como vimos al inicio. Entonces, esto ya en sí nos va a reducir la carga administrativa. Porque entonces la planeación de las orientaciones didácticas, de los ejes articuladores y de la temporalidad flexible, no va a ser para cada PDA, sino para un conjunto de PDA. Y también nos va a facilitar muchísimo la planeación didáctica, porque no estamos haciendo esto por cada campo formativo. Porque el plan de estudios 2022 no se hizo separando los campos. El plan de estudios 2022 fue pensado desde el inicio, con la visión de la articulación de los campos. Por eso es que en el plan de estudios, uno de los pilares es el trabajo interdisciplinario, o la interdisciplinaridad curricular, o la integración curricular. El hecho de que hayamos estado abordando los campos formativos por separado en los CTE, no significa que así hay que hacer el programa analítico. Porque eso aumenta la carga administrativa. Y porque eso va a dificultar la integración curricular. Todavía estamos a tiempo, maestros y maestras. Podemos hacer mejoras en esto. Replantear las cosas o iniciar incluso desde cero. Y eso no es que se haya perdido ningún trabajo, porque en este proceso hemos aprendido. Pero si ustedes consideran que lo que tienen es pertinente y está bien, excelente, recuerden que yo simplemente estoy aquí planteando una alternativa para las reflexiones. No soy quien para decirles cómo hay que hacer las cosas. Solamente mi función es mostrar opciones. Aquí estamos ante un ejemplo, para la fase 4, en primaria. Y los PDA que observan en esta tabla son para el grado 4. O para el grado 4. El programa analítico debe concretarse en cada grado. No se puede quedar en la fase. Que es una de las cosas que yo he visto en muchas escuelas. A mí me dicen, profesor, todos nosotros ya tenemos el programa analítico. ¿Cómo lo hicieron? No, aquí están todos los contenidos de la fase. Ah, muy bien, están todos los contenidos de la fase. ¿Y ustedes qué van a hacer en el siguiente ciclo escolar? Por ejemplo, en el grado 4. No, ya cuando se llegue ese ciclo vamos a hacer otro programa analítico concreto. Doble trabajo. Eso es perder el tiempo. El programa analítico tiene que concretar qué se va a hacer en cada grado, de una vez. No podemos tener la idea de que esto es un inicio, algo general, y que luego hacemos otra cosa. Sino que lo que hagamos aquí ya va a hacer. Y que el paso siguiente es la planeación didáctica. Así esto sea solamente un avance. Y podemos trabajar plenamente con avances. Si es que así lo considera la escuela. Dentro de su deliberación, tal como está en el plan de estudios. Resultó, ¿y por qué no vemos los contenidos? ¿Dónde aparecen ahí los contenidos? Porque el plan de estudios dice que hay que considerar contenidos y PDA. Y una de las orientaciones de la CEP es esa precisamente. Contenidos y PDA. Ustedes lo acaban de decir. Muy bien, considera. Hay que considerar los contenidos, por supuesto. Pero en ninguna parte se dice que en un documento siempre hay que articular, hay que agregar todo eso. Que en toda tabla hay que agregar contenidos y PDA. Si los contenidos ya están en el programa sintético, ¿por qué tenemos que volvernos a colocar en una tabla? Si no los estamos modificando, si no les estamos haciendo ningún reclameamiento. O sea, en una tabla debe ir lo esencial, lo que nos sirve para tomar decisiones. Entonces, el hecho de no agregar en estas tablas los contenidos nos facilita enormemente la vida según la experiencia. Porque ustedes pueden ver aquí la tabla. Si le agregamos aquí los contenidos, pues esto se va a extender. Y entonces, si se va a extender dos, tres o cuatro páginas, va a ser más difícil establecer relaciones para hacer la planeación didáctica. Entonces, nos vamos a enrollar más. Entonces, llegamos eso en cuenta. Aquí se están considerando los contenidos. Simplemente no se están agregando en una tabla porque no hay ningún lineamiento oficial que lo diga. Y también pueden observar que para el problema que aquí se está planteando, que es, hay contaminación por basuras en las calles. Que fue identificado en el diagnóstico, como vimos anteriormente, entonces se identificaron PDA en todos los cuatro campos formativos, miren, incluyendo saberes y pensamiento científico con matemáticas. Y eso es lo más común en primaria y también en preescolar. Que podamos articular los cuatro campos formativos en torno a problemas. Hay excepciones, por supuesto, en las cuales es difícil articular los cuatro campos formativos. Pero si no es posible, pero no se hace, se deja en blanco y ya. Finalmente, miren lo que tiene que ver con las orientaciones didácticas, los ejes articuladores, la temporalidad y las estrategias. Veámoslo aquí. En otro ejemplo, para el mismo grado, cuarto de primaria. Aquí se abordó el problema, aquí se abordó el siguiente problema. En muchas familias se tienen conflictos o violencia transfamiliar. Que en el diagnóstico socioeducativo se consideró que era un problema altamente relevante. Entonces, igualmente se identificaron PDA en los cuatro campos formativos. Todos estos PDA que ustedes ven aquí en los cuatro campos formativos contribuyen a resolver el problema en el grado cuarto de primaria. Y para todos estos PDA, en las orientaciones didácticas, fíjense ustedes que no tenemos actividades, ni secuencias, ni recursos, ni espacios físicos. Eso no es necesario. La Secretaría de Educación Pública en ninguna parte dice que eso hay que colocarlo. ¿Cuál es mi sugerencia? Simplemente indicar el título del proyecto que posiblemente se haría. ¿Para qué? Para resolver el problema y abordar los PDA. Y entonces, ¿cuál es el proyecto que se abordaría aquí? Nuestro mejor fin de semana. Y entonces, los estudiantes, con los integrantes de su familia, van a planear el mejor fin de semana posible. Que les ayude a reencontrarse. A entenderse. A dialogar sobre sus dificultades. A comprenderse. ¿Para qué? Para evitar los conflictos en la violencia transfamiliar. Entonces, fíjense que no estamos colocando ninguna planeación didáctica. Porque eso aumenta la carga administrativa. Fuertemente. Simplemente se indica el proyecto, con palabras sencillas, de forma descriptiva. No hay que colocar aquí tampoco un título llamativo, no interesante. Eso lo hacemos en la planeación didáctica. Y con el solo hecho de identificar el proyecto, ya está desapartado. Luego, se seleccionó una estrategia nacional, en este caso la estrategia nacional de lectura. Simplemente hay que mencionarla. No hay que explicar nada. Y se seleccionó una estrategia nacional siempre y cuando aplique para la escuela. Que se vea pertinente. Que se va a tener el apoyo de esa estrategia. Pero si no se va a aplicar, pues no la colocamos. Muy bien. Quédate aquí también. Tú estás también interesado. Muy interesado. Luego sigue, eje articulador. Miren. Ante todo, proponer un eje articulador. No hay que proponer tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Porque si proponemos muchos ejes articuladores, eso implica mucho análisis. Y en la planeación didáctica vamos a tener que volver a retomar este punto. Entonces mi sugerencia es solamente propongamos un eje articulador que se relacione fuertemente con el problema, con el proyecto y con los PDA. Que tengamos plena seguridad de que lo vamos a abordar. Que no es por perder el tiempo ni por completar un documento para presentar. Y luego ya en la planeación didáctica volvemos a hacer el análisis. ¿Será que este eje articulador se aplica o no? ¿Será que es necesario agregar otro eje articulador u otros ejes articuladores? Pues sí es necesario, agregamos más ejes articuladores. Pero ya en la planeación didáctica. Tratemos de avanzar aquí lo más rápido posible en esto. Porque es que los ejes articuladores no es suficiente que los mencionemos. Los tenemos que demostrarles en las actividades y en la evaluación. Luego está temporal y afección. Dicen que en el primer modelo de planeación del programa analítico se señala que se hace por sesiones y hasta por fechas. Y eso es lo que predomina en la actualidad en la mayoría de formatos y explicaciones que hay en Internet. Pero eso aumenta la carga administrativa. ¿Por qué aumenta la carga administrativa? Porque si tenemos que colocar sesiones, pues nos tenemos que poner a analizar. ¿Cuántas sesiones implica esto? Una, dos, tres o cuatro. Y resulta que todavía es muy pronto para establecer el número de sesiones. Porque para poder establecer el número de sesiones, la experiencia nos ha enseñado a todos que necesitamos las actividades. ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Qué instrumento se va a aplicar? ¿Cuál va a ser el producto que van a entregar los alumnos? ¿En qué nivel se encuentran los estudiantes? Y esos datos todavía no los tenemos aquí. Porque esa no es la función del programa analítico. El programa analítico solamente busca ser un mapa general de formación, de orientación. El programa analítico no es ninguna planeación didáctica. Pero ese esquema todavía lo tenemos en muchas escuelas, metido en el inconsciente. Y es, lo entiendo, por los referentes que hemos tenido y también por la falta de orientación de la Secretaría de Educación Pública. Pero maestras y maestros, les invito a que en este momento reflexionemos. ¿Qué podemos hacer en este Consejo Técnico Escolar para mejorar? Para hacer las cosas más sencillas, menos administrativas, menos burocráticas. Entonces, yo creo que los que están viendo esta tabla, o los que la vayan a observar después en la presentación que voy a dejar en mi canal de YouTube, se preguntarán. Yo creo que al profesor Tobol, señor que yo le voy a decir informativa, seguramente no no revisó las orientaciones de los Consejos Técnicos Escolar. ¿Será? Miren, no se me ha olvidado la evaluación formativa. Sí he revisado las orientaciones de los Consejos Técnicos Escolares, donde se menciona que una componente del programa analítico es la evaluación formativa. Pero ¿saben qué? La Secretaría de Educación Pública no dice cómo es que hay que hacer la evaluación formativa. Y entonces, mi sugerencia para la evaluación formativa es simplemente que nos reunamos los maestros de la escuela y acordemos tres o cuatro acciones básicas para implementar la evaluación formativa y que eso lo agreguemos al documento y ahí ya cumplimos. No hay que planear la evaluación formativa por PDA ni por grupos de PDA, porque eso lo vamos a hacer en la planeación didáctica. Hacerlo en este momento, en muchos casos, va a ser una perdera de tiempo. Pero sí va a ser muy valioso si logramos acordar entre todos los maestros tres o cuatro acciones para implementar la evaluación formativa. Y eso va a superar con creces todo lo que podamos planear de evaluación en esta fase. Porque eso sí va a tener impacto. Imagínense ustedes a los maestros de toda la escuela aplicando tres o cuatro acciones básicas de evaluación formativa en todos los espacios. Eso genera un cambio educativo. Porque todos hablaremos el mismo lenguaje solamente en tres acciones que nos propongamos. Descritas de forma sencilla, que puede ser incluso con una infografía. O con un mapa conceptual, o con un cuadro sin óptico. O con un poema. O con un cuento. O en una presentación de PowerPoint. O con un video en TikTok. O hagamos un sociodrama. Ahora mismo. Vamos a hacer un sociodrama entre los maestros. Sobre cómo podríamos aplicar los tres principios básicos en evaluación formativa. Y vamos a hacer un sociodrama que simule un grupo. Entonces unos maestros van a tener el rol de estudiantes. Otro es el rol del director o el director. Otro es el rol del maestro o la maestra. Otro es el rol del padre. O de la madre. Bueno, nos divirteríamos mucho. Y eso es mucho mejor que ponernos a planear documentos sin necesidad en esta parte. Porque vuelvo y recalco. En la planeación didáctica, la evaluación formativa va a ser un componente fundamental. Donde vamos ahí a establecer actividades, instrumentos, criterios. Aquí todavía no es el momento. Porque no tenemos los insumos necesarios. Por eso no aparece aquí la evaluación formativa en estas tablas. Porque simplemente se agrega. Porque simplemente se agrega un apartado. Por ejemplo, si hicimos un sociodrama, pues ahí colocamos una pequeña síntesis. De cómo en el sociodrama ilustramos la aplicación de tres o cuatro principios de evaluación formativa. O la infografía, o el poema, o el cuento, o la historia, o el video en TikTok, o el video en YouTube. O lo agregamos para todo el documento. No por grupos de PDA. Muy bien. Y en el caso de secundarias técnicas y liberales, que no se me han olvidado. Sencillamente, podemos hacer lo siguiente. Ante todo, relacionar los PDA de una disciplina con otra u otras disciplinas, aparte de un problema de la comunidad. Y entonces, pues la tabla es similar, simplemente, que en secundarias técnicas y generales no tenemos que hacer esto identificando los cuatro campos formativos. Perfectamente, podemos tener una sola columna, con disciplina o disciplinas, y ahí vamos colocando, por ejemplo, la disciplina biología, y en biología seleccionar el PDA o los PDA, que van a contribuir a identificar, explicar y o resolver el problema. Pero fíjense que en esta secundaria, en esta secundaria técnica, se ha venido avanzando en el trabajo colaborativo entre los profesores, a pesar de que cada uno tiene su propia disciplina, y se ha logrado un acuerdo para articular cuatro disciplinas, en torno a un problema identificado en la comunidad, que es el que está en la primera columna, que es alto nivel de embarazos en la secundaria y en adolescentes de la población. Y entonces, para resolver ese problema, se articularon los profesores, perdón, no son cuatro disciplinas, de cinco disciplinas, biología, matemáticas, educación socioemocional, español, información cívica y ética. Y ahí están los PDA de cada disciplina que se van a lograr resolviendo ese problema. ¿Con qué proyecto? Ahí está el proyecto, prevenimos los embarazos en la adolescencia. Luego en la planeación didáctica, eso se le va a dar un título llamativo, interesante, que tiene curiosidad. Aquí no es necesario todavía. Luego tenemos la estrategia nacional, el eje articulador, que es pensamiento crítico. Ah, perdón, y entonces me faltaba lo de la temporalidad. Ya dije que no, bueno, me tiene que acordar. Ya dije que lo mejor no es hacerlo por sesiones ni por fechas, sino manejar una temporalidad flexible. ¿Qué es una temporalidad flexible? Es simplemente decir, estos proyectos, en qué trimestre o en qué cuatrimestre los abordarían. ¿Eso cumple con todo lo que ha hecho la CEDA, respecto a la temporalidad? Entonces no tenemos que ponernos a analizar si son tres sesiones, si son cuatro, o las fechas, o mirar calentarios. Porque eso lo vamos a hacer en la planeación didáctica. ¿Para qué perder ahora tiempo en esa parte, si todavía no tenemos las bases para establecer con precisión esa temporalidad? Muy bien, eje articulado solamente uno, pero si en las escuelas quieren colocar dos, tres o cuatro, lo pueden hacer. Y aquí el eje articulador es pensamiento crítico. Aquí la temporalidad flexible es el trimestre uno, significa que este proyecto lo van a hacer en el primer trimestre. Todavía no saben con cuántas sesiones ni con cuántas fechas, porque eso lo harán más adelante. Y en los ejemplos que presenté anteriormente también aparece la temporalidad. Y se dice que es el trimestre uno. O sea, todo lo que yo he presentado se va a abordar en el trimestre uno. Si en agosto, en estas dos escuelas, una de primaria y otra de secundaria, no se tiene al 100% el programa analítico, eso no es un problema. Lo importante es que al menos se tenga lo que se va a hacer en el primer trimestre. Y ya luego, en el primer trimestre, se planea lo del siguiente y así sucesivamente. Pero aclaro, para que esto no genere confusiones, si las escuelas quieren hacer todo esto al 100%, ya mismo lo pueden hacer. Siempre y cuando no vayan a la carrera, ni hagan esto por imposiciones. Muy bien. Y entonces, como en los casos anteriores, también tenemos una escalera. Ya no me voy a detener mucho, ya les expliqué más o menos cómo es que se hace. Ustedes aquí me vieron brincando un poquito, pues así, si tenemos niños, pues hay que hacer así ejercicios también. Porque en preescolar y en primaria, a ver, para simular la escalera. ¿Cómo es que vamos avanzando? Esto lo encuentran en las redes sociales y en mi canal de YouTube y en PowerPoint para destacarlo, si lo requieren. Vamos ahora ya con el codiseño. ¿En qué consiste el codiseño? Que sobre esto también hay muchas confusiones. El codiseño consiste en agregar nuevos contenidos o PDA solamente si son necesarios para abordar los problemas. Y si esos contenidos o PDA no se encuentran en los programas intérpreensos. Eso es lo que establece el plan de estudios publicado en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. ¿Dónde colocamos el codiseño en la propuesta que les estoy haciendo? En la misma tabla. Les sugiero que no coloquen el codiseño en otro formato, en otra tabla o en otro apartado. Porque eso les va a dificultar el establecimiento de relaciones y la misma planeación didáctica. En este ejemplo que están viendo, que también es para la fase 4, grado 4, grado 4 de primaria. El codiseño se identifica con uno y dos asteriscos. Un asterisco para los PDA que fueron modificados en algún aspecto, en algún componente, con el fin de adaptarlos a la comunidad. Por ejemplo, en saberes y pensamiento científico está el PDA 8, con color azul. Ese PDA se retoma del programa sintético de la fase 4, para el grado 1 cuarto de primaria. Pero fue modificado en algunos pequeños componentes, para contextualizarlo mejor a los problemas que se tienen. Entonces quedó así. Mejora su práctica de alimentación con base en el plato del bien comer y la jarra del bien bebé. Tiene el asterisco porque fue modificado. Y luego hay una pequeña sustentación. Miren cómo se sustentan aquí los cambios o los PDA que se agregan. Es una frasecita. No hay que explicar con dos o tres párrafos nada. Ni colocar referencias. Eso en ninguna parte se indica por parte de la Secretaría de Educación Pública. Simplemente se dice que si se va a hacer codiseño, se sustenta. La sustentación puede ser sencilla. ¿Por qué? Porque recordemos que también tenemos el diagnóstico socioeducativo. ¿Y qué mejor sustento que ese? Si a mí me preguntan, yo diría que no es necesario colocar ninguna sustentación. Simplemente que el que tenga dudas, pues que pregunte o que se vaya al diagnóstico. Que ante todo lo más importante es que el colectivo docente tenga claridad de eso. Y que si el director o el supervisor o el ATP tienen alguna duda, pues que les expliquen los maestros. No todo tiene que estar por escrito. Pero aún así, en estas tablas sí aparece la justificación, pero sencillita. Con una pequeña frase. Por ejemplo, acá. ¿Por qué se modificó el PDA sobre la alimentación saludable de saberes y pensamientos científicos? Pues se modificó por parte de los profesores en esta escuela para hacerlo más concreto. Para que reflejara mejor una práctica en los alumnos. Bien. Cuando agregamos un contenido PDA. También hacemos la misma tabla. Y le podemos colocar algún señalamiento, un color. O seguir esta línea de colocar los asterisos que ustedes lo deben hacer. Entonces aquí, en ética, naturaleza y sociedades, se agregó desde cero. O se creó un PDA. Y es el que aparece aquí. En ética, naturaleza y sociedades. Sí. Y dice así. Trabaja de manera colaborativa. Mediante la comunicación asertiva. De manera que el rol es la distribución de tareas y la generación de acuerdos. Para resolver problemas del contexto. Entonces, ¿cuál es la sustentación del colectivo docente? Que se agrega este PDA. Porque no está en el programa sintético. Y es fundamental para poder resolver los conflictos que hay entre los estudiantes. Los problemas de acoso. Y también los conflictos en las familias. Entonces, el programa sintético para el grado cuarto de primaria. En el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. No tiene un PDA que aborde el trabajo colaborativo. Por eso, lo agregó el colectivo docente. Luego, también agregaron otro PDA entre el humano y lo comunitario. Con la misma lógica. Aquí, el problema que se está abordando es la falta de una alimentación equilibrada en las familias y estudiantes. Porque casi no hay consumo de vegetales. El proyecto hoy es un desayuno nutritivo. Y entonces, para hacer el proyecto del desayuno nutritivo, los estudiantes van a tener que trabajar de manera colaborativa con sus familias. Aprender a establecer acuerdos. A resolver conflictos. También hacer análisis económicos para ver hasta dónde puede mejorar el desayuno. De acuerdo con los ingresos que tiene. Igualmente, el codicillo también lo podemos evaluar con una escalera. A ver cómo nos encontramos y en qué escalón estamos. Estamos iniciando, tenemos un nivel básico, tenemos un nivel satisfactorio, o tenemos un nivel de excelencia. Y por último, planeación didáctica. ¿Cómo hacer la planeación didáctica? Se han planteado muchas sugerencias sobre cómo hacer la planeación didáctica. Se exponen en muchos apartados, en internet, en redes sociales, diferentes estrategias. Mi sugerencia, con todo respeto, es que ante todo leemos prioridad a los proyectos. Porque creo que es la estrategia que se acomoda más al sentido profundo del plan de estudios 2022. Recuerden ustedes que los primeros avances del plan de estudios 2022 tenían un apartado que decía proyectos. ¿Recuerdan? Pero que luego, por todas las discusiones y con el fin de lograr amplios acuerdos, como que eso se fue desvaneciendo y más bien apareció la idea general de que se pueden aplicar estrategias didácticas contextualizadas o globalizadoras, etcétera. Mi sugerencia es considerar la posibilidad de hacer la planeación didáctica por proyectos. Solamente les doy tres argumentos. Primer argumento, los libros de texto van a venir por proyectos. Proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos de comunidad. Y entonces, ¿cómo no va a ser más fácil, apreciados maestros y maestras, hacer la planeación didáctica por proyectos para luego articular los libros de texto, que también vienen por proyectos, que hacer la planeación didáctica con otras estrategias que luego va a ser un poco más retador establecer todas esas interrelaciones? Segundo argumento. Acabamos de ver que podemos hacer un programa analítico articulando campos formativos. ¿Cuál es la mejor estrategia cuando se trata de abordar la articulación entre campos? Pues los proyectos. Los proyectos son la estrategia didáctica más flexible y abierta de todas. Y en un proyecto podemos articular todas las demás estrategias. En cambio, en las otras estrategias, es mucho más retador integrar los proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos son la estrategia más compleja, que está en el último cartón. Entonces, ahí les dejo esos tres argumentos. Y fíjense, si seleccionamos proyectos, entonces, ¿cómo pasamos a la planeación didáctica? Vamos a regresarnos, por favor. ¿A la anterior? Esa, a la anterior. Eso, miren. Aquí en el programa analítico yo les había sugerido identificar el proyecto. Entonces, ¿qué haríamos en la planeación didáctica? Pues simplemente planificar el proyecto. Por ejemplo, dice, desayuno nutritivo. Pues entonces vamos a planificar entre nosotros y con los alumnos, ¿cómo es que vamos a hacer un desayuno nutritivo vinculando a la familia? Y eso facilita enormemente el trabajo. Los proyectos son una de las estrategias didácticas más fáciles de ahorrar. Nos tenemos que quitar ese mito de que trabajar por proyectos es algo muy difícil. Empezando porque es una estrategia extremadamente flexible. Mucho más flexible que las secuencias didácticas. Porque en una secuencia didáctica estábamos obligados a seguir un camino. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Un proyecto no. Porque un proyecto no es secuencial. Muy bien. Pero también hay que tener mucho cuidado con el tema de los proyectos. Porque en internet circulan gran cantidad de metodologías sobre proyectos que no son pertinentes con la nueva escuela mexicana. Como por ejemplo esta. Que a pesar de todas las advertencias que hemos hecho desde el año pasado, todavía hay escuelas que la siguen utilizando. Esta metodología va en contra de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Primero, porque no parte de un problema de la comunidad. Parte de un tema, de un contenido. Segundo, porque aborda la evaluación al final, en el momento 10. En cambio, en la nueva escuela mexicana la evaluación se trabaja desde el inicio hasta el final. Todo el tiempo. Y tercero, porque se obliga a los maestros a conformar equipos con los alumnos. Y en la nueva escuela mexicana no se obliga a eso. En la nueva escuela mexicana se pueden trabajar los proyectos de forma individual, por tiras o por padres, por pequeños equipos, en un gran grupo. Todo depende de los estudiantes que tengamos y de los propósitos del proyecto. Muy bien, en general, un proyecto busca que los estudiantes logren unos determinados PDA con la resolución de un problema comunitario articulando actividades y disciplinas. Y un proyecto puede durar pocas sesiones, varias semanas, varios meses o todo un ciclo escolar. La C propone cuatro metodologías para abordar los proyectos, pero no son una camisa de fuerza. Cada maestro y maestra tiene la plena libertad de decidir si utiliza una de estas metodologías o no la utiliza. Entonces puede utilizar la metodología de algún autor o su propia metodología. O no seguir ninguna metodología. Simplemente asegurándose que los principios básicos de los proyectos sí se apliquen. Básicamente, en un proyecto no puede faltar el problema la comunidad, la indagación de información, la lectura, la escritura, la propuesta de alguna acción para resolver el problema, generar un producto pertinente. Un video, una infografía, un cuento, una noticia, un informe, el análisis de un caso. Y luego compartir la experiencia y el producto con los padres y con la familia. Y también con la comunidad. Y bueno, igualmente, yo también he venido proponiendo metodologías para trabajar los proyectos. Esto lo vengo haciendo hace 22 años. Fue la primera metodología con la cual yo me encontré en la pedagogía. Y ha sido mi lucha. Desde que yo me encontré con la educación en secundaria. Cuando estaba en secundaria, desde secundaria vengo con esta lucha. Porque estoy convencido de que es la estrategia más sencilla y flexible. La que menos papeleros necesita. Pero eso no implica que la podemos trabajar de cualquier manera. No, esto también requiere formación, capacitación, apoyo, seguimiento, recursos, materiales. Esto no se hace a coste cero. Sencillamente, en esta metodología, proponemos seis momentos sencillos. Nos motivamos, planificamos, indagamos, ejecutamos, producimos y socializamos. Estos momentos se pueden unir o se pueden desagregar. Se pueden trabajar en cualquier orden. Y tienen actividades, ¿para qué? Para lograr los PDA que hayamos establecido en función del problema. ¿Muy bien? Aquí tenemos un problema. Como ejemplo. Falta una alimentación equilibrada en las familias estudiantes porque casi no se consumen vegetales. Tenemos 10 PDA que tenemos que lograr en función de ese problema. Y está el proyecto. El preparar un desayuno nutritivo en familia. Perfecto. Ya esto lo tenemos. No hay que volverlo a colocar en el proyecto. Pasamos de una vez a la planeación. Sin tanto formalismo. Sin necesidad siquiera de seguir un formato. Y entonces, perfectamente podemos hacer una pequeña síntesis de las actividades que haríamos en el proyecto para lograr los 10 PDA que vimos anteriormente. Que no hay que volvernos a colocar. Y entonces, hacemos una síntesis de cómo vamos a iniciar el proyecto. Cómo vamos a detectar los saberes previos. Cómo vamos a motivar a los estudiantes para que se impliquen al máximo. Cómo es que vamos a acordar con los alumnos el proyecto para que ellos no sientan que les estamos imponiendo. Cómo es que se va a dar la indagación de información. Cómo es que se va a ejecutar el proyecto. Cómo se va a lograr el producto. Y cómo se va a socializar. Y entonces, hacemos una síntesis así. Como la que están viendo. La revisamos varias veces. Y ya cuando estemos seguros de eso. Entonces, podemos comenzar a hacer una planeación más detallada. Y entonces, ahí sí planeamos. Cuáles van a ser las sesiones. Cuántas sesiones va a tener. En qué fichas vamos a hacerlo. La temporalidad concreta. Y si es necesario, agregamos otro eje articulador. O cambiamos el eje articulador que hayamos propuesto en el programa analítico. Identificamos el producto. Y aquí también. Identificamos cómo es que vamos a hacer la evaluación formativa de manera sintética. Y entonces, ya cuando estemos seguros de esto. Ahí sí hacemos una planeación más detallada. De cada uno de estos momentos. Si es que seguimos en la metodología, sí. Esto es para el grado cuarto de primaria. Miren, este es un ejemplo. Para elaborar un desayuno nutritivo en familia. Y lograr 10 PDA que ustedes acabaron de ver en el programa analítico. Así pasamos del programa analítico a la planeación de edad. Muchas gracias por la atención. Y les dejo la reflexión. Bueno, pues después de la interesantísima disertación del doctor Tobón, hoy vamos a hacer lo que tradicionalmente hemos hecho. Una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir aquí en las ondas. Si me ayudan, por favor, para pasarlas. O directamente también, es correcto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Rendón Jiménez. Tengo del Departamento de Formación Continua. Doctor, en la presentación inicial que usted hace del programa analítico, hay un aspecto que me llama la atención. Efectivamente, aborda a los ejes articuladores, aborda los campos formativos, pero aún no logro visualizar las características específicas de los alumnos, sus necesidades, las formas de enseñanza de los maestros y la manera en cómo ellos van a trabajar con esos chicos. Porque es un aspecto que yo no logré visualizar. Son los cuatro que nos presenta la guía del consejo técnico para hacer la valoración del programa analítico. Ahora bien, efectivamente, no es un programa terminado. Lo vamos a ir complementando, modificando sobre la marcha con base en los avances o la stand-by que se presente en el mismo contexto donde se desarrolla ese programa analítico. No sé si no lo percibí, si me hace el favor de identificar o no se registró en la diapositiva. Gracias. Sí, muy, muy relevante lo que nos comparte maestra. Efectivamente, estos elementos se trabajan en la dimensión 5, aquí, en esta propuesta. Que dice, escuden el que no tiene que aprendizaje, que no mostren. Pero que podrán revisar luego en el ejemplo. Entonces, aquí se muestra cómo los maestros reflexionaron sobre sus prácticas pedagógicas, sobre cómo están haciendo la evaluación, sobre cuáles son las dificultades que se están presentando los alumnos y qué tienen que hacer para mejorar eso. Pero efectivamente, eso tiene que estar en el diagnóstico. En el diagnóstico sociocitativo. Con respecto a cómo van los alumnos, también tienen que ir. Cómo es que están avanzando los alumnos en todo. O sea, en la parte de la formación integral, pero también en la parte académica. Bueno, yo laboro actualmente en una escuela primaria rural de una localidad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo desarrollar y relacionar mi programa analítico, mi planeación didáctica, por proyecto, con los libros de texto? Puesto que cada centro de trabajo y cada docente va a contextualizar y por diseñar de manera particular. concretamente en el orden y el grado de dificultad. ¿Vamos a andar brincoteando en los libros de texto o cómo? Sí, muy buena pregunta. Antes de responderla, aquí estamos viendo la diapositiva de referencias bibliográficas en las cuales se ha basado esto, en las diferentes orientaciones de la Secretaría de Educación Pública, como apod. Bien, para responder exactamente la pregunta, necesitaríamos tener ya los libros de texto, con el fin de no equivocarnos y ser precisos en el análisis. Pero me voy a atrever a hacer un análisis sobre su pregunta, a ver hasta dónde puede ser pertinente. ¿Cómo articular el programa analítico, la planeación didáctica y los libros de texto? Ya la Secretaría de Educación Pública nos ha dicho que en el caso de primaria, los libros de texto vienen por proyectos. Que hay un libro de proyectos para el aula, otro libro de proyectos para la escuela y otro libro de proyectos para la comunidad. Y en cada libro están los cuatro campos formativos. Piensen ustedes que hasta la misma Secretaría de Educación Pública tiene esa idea. O sea, no hay libros de texto por campo formativo para primaria, ni para preescolar. Ahí es un libro de texto por proyectos y ahí están los campos formativos. ¿Cómo hacer entonces cuando ya tengamos los libros de texto? Hay varias opciones. Una de esas opciones es tenemos el programa analítico en el cual tenemos los problemas priorizados y proyectos. Busquemos en los libros de texto qué proyectos se articulan con los problemas que hemos identificado para no hacerlos desde cero. Y simplemente los adecuamos a nuestra comunidad. Esa es una opción. ¿Dónde está la planeación didáctica? Pues en la emoción del proyecto. Es que la planeación didáctica no significa que siempre tenemos que hacer las cosas desde cero. Hacer una planeación didáctica también puede ser partir de algo ya hecho y adaptarlo, contextualizarlo. Y entonces los libros de texto como recursos para el aprendizaje tengamos eso presente que nos señala la misma Secretaría de Educación Pública pueden ser abordados de esa manera. Revisemos en los libros de texto qué proyectos podemos aplicar en nuestra escuela de acuerdo al programa analítico de acuerdo con con los estudiantes y si es necesario los adaptamos o los adecuamos o los modificamos o retomamos lo que sea pertenente en los libros de texto. Y además de eso también podemos planear algunos proyectos que consideremos prioritarios en la escuela y que no vengan en los libros de texto que es mi recomendación. O sea, no quedamos solamente en los libros de texto sino que como colectivo docente al menos acordar hacer unos cuantos proyectos que sean trascendentales. y entonces usted se preguntaba de una forma muy clara ¿será que tenemos que seguir el orden que está en los libros de texto o usted o los podemos retomar de diferente en diferente orden? ¿sí era? Sí, los podemos retomar en diferente orden como sea de acuerdo con el programa analítico que es el que nos va a estar orientando entonces entonces se puede dar el caso de que en una escuela muchos de los proyectos que están en el libro de texto sean permitidos Eso aplica Simplemente tendrán que acordar el orden en que van a ser abordados contra la maestra Pero primaria tiene una gran fortaleza primaria y telesecutaria tiene una gran fortaleza en los libros de texto y es que vienen los proyectos muy bien claveados a diferencia de secundarias técnicas y generales donde hasta lo que hemos podido ver en las redes es que hay un trabajo un poco más general más disciplinado Pero los libros de texto van a ser una herramienta vital para todo eso Por lo tanto cuando ya tengamos los libros de texto en primaria van a ver el alivio que ustedes van a tener en todo esto de la planificación porque estos libros les va a facilitar mucho el proceso porque no es lo mismo empezar de ser que tener ya un avance una idea un ejemplo o incluso un proyecto al cual solamente le tengamos que modificar algunas cosas así lo podamos llevar a cabo o también que no le tengamos que hacer una modificación porque da el caso de que se aplica perfectamente en la escuela con los niños esperemos esperemos entonces que libere la impresión de los libros de texto de primaria lo más pronto posible para tenernos y que los jueces tengan esto en cuenta mi recomendación también es para quienes han hecho esta demanda en contra de los libros de texto para que recapaciten hay muchos beneficios de estos libros de texto estos libros de texto no se van a implementar de manera mecánica porque al frente de estos libros de texto hay maestros y maestras que son profesionales de la pedagogía entonces yo invito a los demandantes de los libros de texto a que reconsideren su posición y que permitan que ya mismo se comiencen a imprimir buenas tardes mi nombre es Angélica Poblete Mario y trabajo también en una escuela primaria doctor más que más que preguntar aclarar algunas cuestiones la el consejo técnico como lo hemos venido trabajando en las primarias hemos trabajado en los campos formativos y siento yo que viene siendo como un teléfono descompuesto porque uno nos dice una información y otros otra aquí de lo que yo logro percibir es que usted ha mencionado que el diagnóstico debe ser por escuela no por no por grado ni tampoco por ciclo nos están poniendo a trabajar en las primarias por ciclo o por academias entonces yo aquí llego a ver que no es de una manera general se supone que aquí usted nos acaba de mencionar que debemos detectar la problemática que existe en nuestras escuelas de ahí partir para poder hacer nuestro programa analítico el programa analítico entiendo con lo que usted acaba de mencionar que solamente viene siendo el problema o los problemas detectados relacionando los PDA y los partos formativos no sé si esté bien y la planeación didáctica va a ser a través de proyectos pero donde podamos relacionar lo que nosotros ya planeamos en lo que es el programa analítico no sé si estoy bien en primer lugar yo recato lo que usted ha mencionado de manera clara hay muchas metodologías y hay confusiones y yo he empezado diciendo que no son errores porque no hay una metodología oficial hay metodologías que implican más trabajo y otras que implican menos trabajo yo apuesto por metodologías que impliquen menos trabajo administrativo sin decir que las otras están equivocadas o tienen errores eso no está en mi lenguaje ahora bien yo he compartido aquí una opción para el diagnóstico socioeducativo en esta opción el diagnóstico se hace de manera colaborativa y hacerlo de manera colaborativa no significa que todos los 40 o 60 maestros tienen que estar en el mismo espacio haciendo lo mismo no hacer el diagnóstico de manera colaborativa significa que nos distribuimos roles que tenemos tareas que podemos también hacer trabajos individuales eso es colaboración entonces se preguntaba ¿será que lo que nos comparte aquí Sergio es por grupo por grado para todos lo que yo les estoy compartiendo en el diagnóstico socioeducativo es para toda la escuela y considerando también los grados recuerden que cuando yo expuse la dimensión cuatro que es aprendizaje y habilidades académicas ahí apareció el grado cuarto porque eso no se puede hacer de manera general por ejemplo el aprendizaje y las habilidades académicas tienen que ser en función de cada grado para que la información realmente nos ayude a apoyar a los estudiantes entonces lo que yo les mostré es para la escuela y considerando los grados no los grupos entonces se preguntan así que no los grupos a ver cuando yo digo que no aparecen los grupos es porque primero pues hay que tener una visión general de la comunidad de la escuela de los estudiantes y porque tenemos que tener claridad de los grados para orientar el programa analítico pero al momento de aplicar instrumentos lo vamos a hacer con los grupos o sea los grupos no van a desaparecer en lo que les estoy diciendo por ejemplo cuando yo mencioné que se aplican pruebas de lectura de escritura y redacción ¿a quiénes se les apica? pues a los alumnos en los grupos pero no se saca un diagnóstico grupo por grupo eso es a lo que me refiero ¿por qué? porque esto no lo vamos a aplicar con este grupo porque en agosto vamos a tener ese grupo con el cual vamos a aplicar esto y por esa misma razón la planeación didáctica no se hace en este momento por grupos y eso lo recalcó la directora de desarrollo curricular hace unas semanas la doctora Sochir cuando dijo que el programa analítico no es por grupos sino por grados porque los docentes tenemos que tener claridad de qué vamos a lograr en cada grado porque también se daría cuenta de que algunas escuelas se quedaron de pronto con los contenidos y con el concepto de base y no estaban concretando en el grado es por esa razón o sea dentro de poquito el grupo que tenemos ya no va a estar a finales de agosto vamos a tener un nuevo grupo con el cual vamos a aplicar esto entonces ahí sí lo vamos a contextualizar todo a ese grupo en ese momento eso es con respecto al diagnóstico social educativo me preguntabas también con respecto a los proyectos yo quiero que quede claro de que los proyectos no son una camisa fuerza de que yo no vine aquí a decirles que tenía que trabajar por proyectos yo lo único que les estoy sugiriendo es que dentro de la flexibilidad que propone la CEP que me parece bien consideren hacerlo por proyectos porque les va a dar más beneficios y recalco en el primer beneficio que les va a permitir una mejor articulación con los libros de texto que vienen por proyectos los libros de texto no vienen bajo otras metodologías como por ejemplo organizadores gráficos o clases magistrales o clases magistrales todos vienen por proyectos entonces mi lucha es el trabajo sencillo y yo como proyecto un trabajo más sencillo pues con lo que ya está si los libros de texto nos van a aportar gran cantidad de proyectos no uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco un buen paquete de proyectos porque no hacer la planeación didáctica también así para facilitar la tarea y más bien en cada escuela nos enfocamos en hacer un pequeño grupito de proyectos altamente relevantes tres cuatro cinco que no vengan en los libros de texto y los otros los adaptamos ahora bien con respecto a los problemas no se trata de tomar los problemas de diagnóstico y listo no tenemos que redactar los problemas es desde la visión de la escuela de tal manera que los estudiantes si los van a resolver por ejemplo si en una comunidad comienza la ilusión la ilusión de un volcán como está sucediendo en este momento en el volcán y eso genera y eso está generando un desplazamiento pues ahí está el problema pero tenemos que redactar el programa analítico de tal manera que los estudiantes puedan construir a resolver ese problema de acuerdo con sus características con lo que están viviendo en su escuela y en su comunidad y así hay otros problemas por ejemplo corrupción entre empresas por ejemplo entre empresas de servicios públicos no vamos a poder pretender que los estudiantes resuelvan la corrupción en empresas de servicios públicos fueron los estudiantes de primaria entonces hay que redactar el problema buscando establecer que sí pueden hacer los estudiantes empezando por la escuela cómo prevenir procesos de corrupción en la escuela por ejemplo en el aula el momento de elegir a un representante por ejemplo el momento de hacer una recolección de dinero para un servicio y cosas así entonces no es simplemente corto y pego no en el diagnóstico socioeducativo determinamos los problemas como son pero ya en la contextualización lo redactamos de tal manera que puedan ser abordados por los estudiantes y bueno ya de lo de los campos formativos pues se articulan en la medida que sea posible sin abordarlos a la fuerza bueno con esta última participación se haría no es esta fase dado que los tiempos nos están apreciando maestro muchas gracias buenas tardes de un cómputo y al presentarme soy el profesor Armando González profesor de educación circular y técnica más que pregunta es una situación que quisiera hacer una denuncia soy docente de la zona escolar 05 la región 0 cinco compañeros de mi escuela tomamos el curso de octubre a diciembre con el cifo y usted dirige a partir de enero que empezaron ya los cursos y febrero marzo abril y mayo los consejos técnicos en la zona solamente se hizo una jerarquización de el plan analítico por primero y segundo y tercer año cuando nosotros componíamos que teníamos que elaborar el diagnóstico para contextualizarlo y a partir de ello de empezar a hacer nuestro plan analítico nos fuimos marginados y ninguna autoridad educativa del estado nos ha hecho caso nos manifestamos y es la fecha que ahorita sí nos están cargando nos están apurando cargareando los que quieren las cosas al cuarto para no ir entonces de aquí también veo con tristeza que las autoridades educativas le han dado ese poco interés porque los maestros que en verdad sí tienen esa necesidad no nos han atendido entonces yo lo que me pediría en este sentido es que en el efecto tiene algunas relaciones con la Secretaría pues vayan a ver la información que se está generando desde las escuelas porque desde ahí sentimos que no estamos cumpliendo con lo que se está solicitando para esta nueva escuela muchas gracias agradezco que nos comparta esa situación me pediría que me envíe un pequeño un correo para aclararme más y por supuesto es lo que puedo hacer pero es muy preocupante eso y esperemos que ese tipo de situaciones no se vuelvan a pasar